Autoridad, ni pa' que denunciar Otros quienes para dar la medida de lima de camiones se hacen de un cúrmico Después de un cúrmico ¡Una noche, mi gente! ¡Oye! ¡Saben cantar! ¡Vamos! ¡Ustedes saben cantar! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer que se diviertan! ¡Buenas noches! ¡Que se escuchen con cuero! ¡Yo soy de barrio! 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 ¡Si me vas, canta, mi gente! ¡Yo soy de barrio! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo, soy de barrios, diarios, de los contrarios, si me casas, van en el de sin barrios, por aquí la gente visita sin horario, barrios, ¡Somos de barrios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!